hola 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 mi gente bueno un placer saludarles a todos este vídeo lo vamos a hacer de nuevo vamos a subir este vídeo nuevamente como resetear cuando ya usted le hace el cambio de aceite a su vehículo vamos a informarle que todos los vehículos tienen diferente el botón no tienen en diferentes lugares para usted resetear un ejemplo esta onda palo 2006 tiene botón aquí al lado de donde está la aguja de temperatura y de la gasolina bueno ahí te lo puede ver es el botón de resetear el aceite cuando usted hace el cambio algunos vehículos lo tienen aquí al lado izquierdo suyo de hecho fue aquí por aquí en esta área otro lo tienen vamos a poner aquí al lado del radio así sucesivamente pero en este caso esta onda palo lo tiene aquí usted en este caso como le voy repitiendo tiene que tener el vehículo apagado primeramente vamos a pagar el vehículo el vehículo está apagado vamos a pagar la luz el vehículo está apagado totalmente que usted va a hacer en este caso miren la llave usted va a hacer esto introduzca la llave y abra el switch solamente abierto cuando prenda las luces y mire del tablero las luces están encendidas automáticamente usted viene aquí a este botón al botón de reset de resetear resetear la medida la medida del aceite cuando ya usted le hizo el cambio que viene aquí presiona ese botón 10 segundos 10 segundos cuando empiece a parpadear usted va a soltar el botón de una vez ahí ya yo lo solté entonces espere 5 segundos por lo menos y usted vuelve y presiona ese mismo botón lo deja presionado por lo menos 10 segundos más ahí ya lo suelta cuando deje de parpadear ahí tú lo suelta y automáticamente le tiene que aparecer así al 100% porque ya yo lo tengo así al 100% porque yo lo hice ayer casualmente subí un vídeo explicando de eso pero gente que me exigieron que lo subiera sin melodía para escuchar mejor la la explicación ok ya después que usted resetea la información aquí del aceite acuérdese que aquí es que le aparece la llavecita donde indica mantenimiento de aceite y aquí le va a presentar un 5% o un 15% del aceite ahí es donde usted va a resetear ok entonces ahora usted enciende su vehículo ya el vehículo encendió automáticamente tiene tiene la medida del aceite la información del aceite en 100% ya usted puede punchar este botoncito y ponerlo así otra vez nuevamente ahí está todo bien señores pero que este vídeo le sirva de gran ayuda de espera en un siguiente vídeo también que le vamos a subir sin audio sin melodía mejor dicho solamente explicando cómo cómo se activa el 4 x 4 en una onda par de 2006 y casi mente en todos los vehículos automáticos vamos allá espero que el vídeo le sirva de gran ayuda suscríbase en el canal y del en light bye